Os recuerdo que hoy es la... El estreno de la sexta temporada de Juego de Tronos Es algo que tenéis que ver A mi hija Aria con sus cosas y... Que yo tengo que ver vikingo, señorito Serás hijo de puta y chaquetero de mierda ¿Por qué hemos llegado a esto? Y todo porque no querías compartir tu último donut Buenos días, capitán ¿Podrías decirme dónde está mi último donut? ¿Qué era el señor que me lo comí yo? Señor, le recuerdo que se ha equivocado de película Le he dicho que puede unirse a los vengadores Sí, señor ¿Qué quieres? Tengo que contarte algo, Elsa ¿Más parodias de Let It Go o qué? ¿Algo más? Leticia Sabater... Tienes que impedir France en España Tienes que congelarla cuanto antes O morirán No puedo No puedo Me encuentro los otros días que estaba viendo la televisión Y veo que cambio de canal y me veo a un jugador Del Real Madrid Haciendo tonterías como... Pero, ¿qué gilipolleo es esa? ¡Por Dios! ¿Entiendes ahora lo que digo? Claro Es demasiado evidente Oh, claro que lo es Disney no se entera De que las segundas partes no son buenas Y bueno, ahí está el ejemplo de Pocahontas Espero que no hagan lo mismo con Frozen Soy fan de Michael Jackson Eh... ¿Y tú de qué? ¡No estoy un líder! ¡Puta mierda! ¡Patricio, eres rosa! ¿Pero qué me estás contando, Bob Esponja? Si tú eres amarillo como los limones, ¿sabes? Una cosa así Yo soy como las fresas Algo ricoso Precioso Bonito Precioso ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Eh? ¡Que soy la hostia! ¿Es usted el culpable? Pues claro que no, señorita Lo que pasa Es que dejé caer el hacha Sobre el cuello de mi mujer Que di una casualidad Que me enteré de algo muy importante Me puso los cuernos ¡Era muy zorra, señoría! ¡Eso no merecía! Este teléfono ¿Sí? Querer llamar Línea caliente Si el teléfono está frío ¿Sabes el chiste del sol de la puta? ¿Qué? ¡Hostia! ¡Vaya zasca en toda la boca! Soy un tucán ¿Un qué? Un tucán Es que no te enteras ¿Ha dicho que es un tucán? Sí Entonces tendremos que comerte ¡Oh, ni se te ocurra, señorito! Si tú me comes ahora mismo ¡Te quedas sin película! ¡Hulá! ¡Hulá! ¡Hulá!